Porque esto es de Aurora Boreal. Lo que se ha publicado hoy es para iniciar ya una clara investigación sobre Pedro Sánchez. Estamos hablando de un impresionante relato que pone a Sánchez directamente en el disparadero. Antes de que llegue Delsi Rodríguez, se reúne Sánchez con Aldama, con Collo y con Hilargo en la antesala de la llegada de Delsi Rodríguez. Hay que recordar que Aldama era el comisionista que contrató a Ir Europa, el señor Hidalgo, para que le rescataran los 200 millones que le debían el gobierno venezolano. Hay que recordarlo. Además, hay que recordar que, pues, Collo y Aldama iban juntos. Aldama era la persona de confianza de Begoña Gómez. Y todos ellos se reúnen antes de la llegada de Delsi Rodríguez. Y es que lo que ha publicado hoy el ALBC es importante. Es importante porque dice que el gobierno sabía hace más de un mes de que Delsi Rodríguez venía a Madrid. Dice Ábalos, supuestamente dijo que fue de urgencia a Barajas para pedir que Delsi Rodríguez no desembarcara y evitar un conflicto diplomático. Pero, amigos, ya el 17 de diciembre del 2019 se alertó de los planes de llegada. El BOA difundió la imagen de Rodríguez y que podía entrar con pasaporte falso. Entonces, si ya teníamos reunión previa a Collo, Aldama y Largo Sánchez. Si ya sabíamos que venía Delsi Rodríguez con un mes de antelación. Y al aeropuerto fue Collo, Aldama y el señor Ábalos. Y había una deuda que pagar de 200 millones de euros. ¿Qué por ciento? Según publica Theogitid, luego esos 200 millones de dólares entrarían en la contabilidad y sería pagada en la contabilidad de Europa o de Globalia. Uno empieza a hablar y dice blanco y sin botella. Blanco y sin botella. Y es que el caso, el caso Begoña Gómez empieza con el caso Delsi Rodríguez. Es que empieza. Todo cuadra. ¿Quién son los compinches en toda esta trama? Pues está Coldo, que es el de las mascarillas junto al Dama. Luego al Dama de las comisiones con Globalia. La persona de confianza de Begoña Gómez. Luego está Begoña Gómez, que como hemos visto, como la CEO de Bacalúa hablaba, que también estaba metida en el tema de mascarillas. Que luego estaba con Barrabés para las recomendaciones oportunas. Para recoger fondos. Y en el fondo de todo, ¿quién está? Pedro Sánchez. Porque es que no hay tráfico de influencias sin alguien que haga las influencias. Y es que el caso Begoña Gómez, el caso Ábalos, el caso Coldo, todo, 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 siempre termina en Pedro Sánchez. Y atención, que ya tenemos noticias, y ayer se adelantó aquí en el programa, el señor Albert Castillo ya lo adelantó en el programa de nuestro querido Luis Lozada, que si Sánchez, Sánchez teme un horizonte penal encapotado. ¿Qué quiere decir esto? Se ha quedado sin el control de los jueces. Atención. Se ha quedado sin el control de los jueces. Sánchez ahora mismo tiene a Puigdemont fuera del pacto, ya que el Tribunal Supremo no va a aplicar la amnistía. Puede que haya elecciones en octubre. Sánchez está pidiendo a gritos, está pidiendo a gritos un puesto en Europa para poder salir de todo esto. Pero si el horizonte penal se encapota, Sánchez ya tiene un plan B. Y ese plan B está nada más y nada menos en Marruecos. Atención, que lo que se está hablando directamente es que Sánchez ya tiene preparado el refugio dorado en Marruecos. ¿Y por qué en Marruecos? Dirán ustedes. Bueno, unos dicen Marruecos, otros tienen el refugio dorado en República Dominicana. Lo cierto es que Sánchez y Marruecos siempre han estado muy inuidos. Y el gobierno de Marruecos le debe muchas cosas a Sánchez y Sánchez a Marruecos. Y es que este plan B, al parecer, está bastante avanzado. Y es que, lo que está claro, que la causa Begoña termina en Sánchez. Y el día 5 de julio Begoña vaya a declarar. Y ojo, que el juez Peinado cada día está abriendo más piezas. Y ojo, que lo que más teme Begoña es que se descarguen su teléfono móvil, los datos del teléfono móvil de Begoña. ¿Qué saldrá de allí? Y repito, todo empieza con Delsi Rodríguez. Delsi Rodríguez, amigos, es la clave de la trama. En esa clave estaban, pues, las personas de confianza de Begoña. El señor Aldama, Cuoldo, el señor Hidalgo, Ábalos y el señor Pedro Sánchez. Todo queda en casa y todo termina en casa. Mientras tanto, mientras el país se va al guano, Sánchez prepara su jaula de oro. Su retiro dorado, donde vivirá como un marajá a costa de aquellos que nunca le quisieron. A costa de un país que no le vota y que no quiere tenerle ni un minuto más. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.